La mañana de este miércoles 21 de octubre, el cuerpo sin vida de una persona fue hallada en un predio abandonado sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-El Jobo. Elementos policíacos recibieron el reporte de este hallazgo a través de una llamada anónima al número de emergencias y se dirigieron al lugar de los hechos para corroborar que se trataba de una chica trans quien legalmente aún tenía el nombre de Gerardo Ramírez Pérez, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Las Granjas de la ciudad capital. Y aunque se desconoce el motivo de esta muerte violenta, los crímenes de odio en Chiapas y en todo el país son una realidad de la que poco se habla, pero existe. También hay muchos discursos de odio que generan acciones violentas a posteriori, ¿no? En fin, o sea, inmediablemente los discursos de odio van acompañados de acciones y lamentablemente hay muchas personas con discursos de odio, no solamente de la religión, sino por parte de algunas activistas y algunas activistas, ¿sí? Entonces, esos discursos de odio generan acciones. Aunque en México no hay un registro oficial sobre estos delitos, se creó en 2019 el Observatorio Nacional conformado por organizaciones de 10 entidades, entre ellas Chiapas, en donde se dio a conocer que 209 crímenes de odio se habían cometido desde 2014 hasta mayo de 2020. En 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sostuvo que México ocupe el segundo lugar en crímenes de odio, es decir, por homofobia, solo detrás de Brasil, además de que 7 de cada 10 personas de esta comunidad son discriminados y 75% recibe hostilidades en el ámbito laboral. Ni siquiera están testificados los crímenes de odio aquí en Chiapas. Y el otro asunto es que como no tienen por lo regular sus actas y todo corregido, pues no pueden, legalmente no se puede calificar como feminicidio, ¿no? Para Meganoticias, Lisbeth Leite.